Simplemente otro día más, planeando recuperarte La casa es como un infierno, de malos recuerdos Y un plan masoquista es esto tal cual Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tanta vez, pa' verte y decirte Que sigo todo el mundo por tu amor Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado, venga yo me arrepiento Te quiero todavía, no pienses que ya te di por perdida No pienses que yo te di por perdida